Y estamos muy bien acompañadas, porque cuando hablamos de ferias de colectividades y colectividades siempre como que hablamos de las más tradicionales, española, italiana, dinamarquesa, holandesa, colectividades que tienen mucha presencia en la Ciudad de Tres Arroyos, pero también se ha sumado la colectividad mexicana y justamente nos visita Alicia Hernández Román. Y bueno, muchísimas gracias por haber venido junto con su marido Rubén Omar Evans. Vos lo conocés mucho. Hace muchos años. Claro. Hemos trabajado juntos. Hemos trabajado juntos. Claro, han trabajado juntos. Bueno, contame un poquito, Alicia, cómo es esto de la colectividad mexicana. Son ustedes dos en México, acá en Tres Arroyos. Sí, sí. Lo que pasa es que estaba otro mexicano que se llama Gerardo Díaz. Él fue, yo lo conocí cuando vine para acá. Entonces él fue el que se contactó, no sé con quién, y me dijo, dice, alguien me invitan a la colectividad, pero yo no sé hacer nada, ¿te animas? Entonces yo fue cuando empecé a participar en las colectividades hace ocho años. Claro, han traído un montón de cosas para mostrarnos, como es, bueno, la Virgen de Guadalupe, por supuesto, emblema, si los hay de México. Hay mantas, ahí nos va a alcanzar Rubén, así la vamos mostrando. Ahí está la Virgen de Guadalupe. Es preciosa, la verdad. Mirá, Dani. Sí. Es preciosa. Y la idea en la feria de colectividades, ¿qué van a presentar ustedes? Además de platos típicos, ¿no? Es plato típico, la gastronomía mexicana es muy amplia, pero lo más, porque acá la gente no prueba mucho... Picante. No, 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 no. No prueba mucho nuevo. Ah, bien. Muy tradicional, digamos. Exacto. Entonces, lo único que en las novelas, películas, todo eso conocen, son los tacos. Claro. Entonces, eso es lo que yo voy a estar presentando. Y después artesanías y esas cosas también, ¿no? No, no, no. Solamente comidas. Solamente comidas. Bien, bien. Dani, ¿de qué parte de México es usted? De Guadalajara. Ah, bien. Y tienen más familiares acá ustedes o todos... Que en este momento nos están viendo, ¿no? Sí, 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 nos están viendo. Espero que nos esté viendo toda la familia y nuestros amigos. Les mandé el link y les mando muchos saludos. Bueno, mandamos un beso grande para todo México. Vamos a invitarlo a Rubén que se sume. Que pase, por favor. Ubicalo vos, Dani, ¿cómo le va? Vamos por acá en medio, al lado de Milena. Bueno. Y decía, 8 años, ¿no? ¿Cómo? ¿15 años? ¿Cuántos años dijo que estaba...? 15 años, 10 meses. ¿Y cómo llegó a Tres Arroyos? Por internet. Ah, algo de amor en el medio, tal vez. Conocí a Rubén por internet. Nos conocimos por internet. Ah, qué bien. ¿Cómo fue eso? Qué linda historia. Mirá lo que surgió de todo esto. Bien, señor. ¿Y ya manejabas internet? ¿La tenías clara, Rubén? La estaba teniendo. Se aclaró del todo. Bueno, cuando nos conocimos con Alicia, hacía tres meses que yo había puesto un ciber. Ah. Y bueno, muy por arriba me explicaron cómo se funcionaba. Mi hija me explicó, mirá, hacía así y hacía así. Bueno, y así nos conocimos. Y un día entro en el chat y veo un nick que decía, chaparrita, fea pero simpática. Así te presentabas. Ahí, te caí. ¿Y qué? ¿La fuiste a buscar? No, no, no. Se vino ella. Yo me vine. ¿Y qué hacías en México? Yo soy ingeniero agrónomo y contador público y me desarrollaba en la contaduría. ¿Y acá ejercés? No. Claro, que rivalidad títulos es medio complicado, ¿no? Sí, no, no. Tenía que ir a Buenos Aires a rivalidad y todo. Y yo digo, no. Y aparte que yo me voy tres meses cada que voy. Entonces, en ningún trabajo te esperan tres meses. Ah, claro. Entonces, digo, no. De lo que sea voy a trabajar para poder ir a México. Está muy bien. ¿Y Rubén has ido a México? ¿Ha ido a México? Sí, tuve seis veces. Ah. Seis veces. Bien. Y lo digo con alegría, ¿no? El primer viaje que hice yo a México, a los 15 o 20 días de haber llegado, se casaba Adrián, el hijo. Y cuando hablé de las participaciones me había puesto a mí como su papá. No, qué emocionante, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Te lo cuento con alegría. Lo cuento porque me llega muy profundo. Y cómo no, claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, es una linda participación entonces la colectiva mexicana, Dani, dentro de lo que es esta feria de colectividades. ¿Qué va a ser? Vamos a recordar el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde con platos típicos. Sí. Van tacos, tacos y más tacos. Sí, también quería explicarles que la tortilla es 100% maíz y pueden ampliamente pedir los que son celíacos, los que son veganos, los vegetarianos, va a haber tacos para ellos porque no les va a hacer daño en ese sentido de las… Están preparados para que puedan comer ellos también. Sé que trajo para que probemos. Ah, muy bien. Se puede, ¿no? Probar. Pero ahora los vamos a ir a buscar. Sí, vamos a ir a buscar. En la próxima entrada ya nos va a traer todo porque quiere mostrar las mantas, qué más había. Nomás manteles y un plato de artesanía. Sí. Y la servilleta de artesanía y es todo. Bien. Bueno, bueno. Bueno, hacemos… Te queríamos entregar la Virgen de Guadalupe, la Lupita para nosotros. ¡Lupita! ¡Qué rico! Me encanta la Virgen de Guadalupe. Es muy mirarosa. Pedile que… ¿Sí? Sí, sí. Es muy mirarosa. Yo tengo muchas santitas, yo soy muy devota de San Espedito. Y antes era muy desatanudo, pero después, bueno, me aferré a San Espedito. Pero bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me encantan las Virgencitas. Y la de Guadalupe tiene como una cosa particular. No sé por qué, nunca viajé a México, no conozco México y creo que son los primeros mexicanos que conozco la señora. Bueno, nos vamos a ir mostrando lo que estábamos justo preparando cuando llamó a Adolfo. Tiene que ver con algunas cuestiones típicas. Claro. En este caso son manteles, ¿no? Sí, manteles. Manteles. Entonces, tenemos… ¿Es red navideña, te digo? No, es patriota. Ah, patriota. Sí. No entendía nada. De la independencia, de la revolución, todo eso. Ah, bueno, claro, nada que ver, ¿no? Yo vi los colores rojos y como está todo rojo y verde ahora por Navidad. ¿Qué más tenemos ahí, Alicia? Mira, tengo las tortillas para que las conozcan las personas porque creen que una tortilla es de huevo. Claro, tal cual. Y no, es puro maíz para hacer el taco. Claro. Eso, vamos a… Permiso, yo la voy a tocar, obviamente que después ya no las va a cocinar porque son súper manoseadas. No, no. Pero son recontra maniables para poder ver, esto es verdurita, pollo, carne, ¿no? Lo que sea. Lo que sea. Nosotros lo usamos como si fuera el pan acá. El pan, claro. Y 100% artesanal porque acá no se encuentran las materias. Eso va a preguntar, ¿cómo lo elabora? Bueno, primero se llama el primer paso de nistamalización, que consiste en hervir el maíz y luego ponerle un poco de cal para que se nistamalice. Se dura de 12 horas, luego se lava, se lava, se lava, después se muele, después se amasa y luego se hace la tortilla. La tortilla, sí. Rubén, ¿qué es lo que más te gustó de la colectividad mexicana? Mirá, yo siempre digo que el pueblo mexicano es muy especial, es muy solidario, muy amable, muy… ¿cómo decirte? Hospitalario. Te digo algo, para subir, para viajar, colectivo, camiones que me dicen allá, te venden lo que se llaman los transvales. Sí. Yo he comprado en los tres meses hasta 200 transvales. Sí. Nunca terminé un viaje en colectivo parado, siempre uno me seguía al asiento o… Claro, atento para que no tengas que viajar parado. Claro, se tiene mucho respeto por la gente mayor. Bien, bueno, la idea es que los vayan a conocer, que por supuesto que vos te conoces mucha gente acá en Desarrollo, pero desde el marco de la colectividad mexicana, este próximo… Sábado. Sábado, hace la invitación, Alicia. Bueno, los invitamos para que prueben algo nuevo. De hecho, ya tenemos ocho años y ya hay mucha gente que nos conoce. Principalmente los niños… Los tacos, sí, claro. Son los niños los que se acercan a nosotros y les invitamos a todo el público en general para… estamos a sus órdenes en el stand. Bien, va a ser en Plaza San Martín, recordamos que fue a diferencia de otros años y a partir de las cinco de la tarde y tengo entendido que es hasta largas horas de la noche. Sí, sí. Bien, bueno. A ver, ¿quiere a comprar entonces algo rico, Dani? ¿Cómo no? Un mantel. Un mantel para la Navidad que no sea para la Navidad. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por habernos invitado y disculpen las trabas de la lengua. No, no. Es más lindo que escuchar esa tonadita mexicana que uno quiere imitarle y termina mezclando el mexicano con el español en todas las nacionalidades. Gracias, Alicia. Gracias, Rubén, por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer.